Hasta hace poco, lo único que era noticia alrededor de Five Nights at Freddy's era el juego de Security Breach, una propuesta que aún no tiene fecha de lanzamiento y que estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. De ahí no había pasado gran cosa hasta que se hizo público que su creador, Scott Cawthon, financió la campaña de varios miembros del Partido Republicano, incluido Donald Trump, en las últimas elecciones de los Estados Unidos. Entre los candidatos a los que apoyó, hubo individuos con claras visiones anti-LGBTQ y racistas. Esto despertó un movimiento de cancelación en su contra y muchas personas a través de redes sociales se dedicaron a atacarlo por haber tomado semejante decisión. Ni tardo ni perezoso, el creador de Five Nights at Freddy's decidió tomar el Reddit oficial del juego para exponer su sentir acerca de la situación. Decir que los últimos días han sido surrealistas sería quedarse corto. He debatido mucho cuál es la mejor manera de abordar esto. Incluso no abordarlo en absoluto. Pero con tanta gente de la comunidad LGBT en la base de fans que amo, esa no es una opción. Scott Cawthon dijo que la situación se salió de control y que esto provocó miedo en su esposa, quien tiene seis semanas de embarazo y el ambiente podría complicar las cosas. En su texto de Reddit hace hincapié en que estaba ejerciendo su derecho como ciudadano norteamericano de apoyar a los candidatos que él quisiera. No importaba si era un demócrata como Tulsi Gabbard o el mismo Donald Trump. Asimismo, también declara que ha tratado a todas las personas por igual, sin importar la raza, género u orientación, y que eso lo ha llevado a conocer individuos muy talentosos que hacen un gran trabajo. Si me cancelan, me cancelan. Yo no hago esto por dinero. Lo hago porque lo disfruto. Si la gente piensa que estoy haciendo más daño que bien ahora, entonces tal vez sea mejor que me cancelen y me retire. Ahora, a siete años del aniversario del primer avance de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon decide retirarse de la escena de los videojuegos y dedicarse más a su familia. Todo indica que la cancelación fue parte clave para que Scott tomara la decisión de salir de la industria de los videojuegos. Más allá de esta controversia, no recordamos algún momento en que Scott Cawthon se viera envuelto en alguna clase de declaración que lo pusiera frente al ojo juzgador de las redes sociales. Sin embargo, esta situación fue suficiente para que ya pensara, pasado sus 40 años, en retirarse. ¿Esto significa que Five Nights at Freddy's va a desaparecer? Todavía falta para ver qué sucederá con Security Breach y si pudieran llegar otras secuelas. Sin embargo, de acuerdo con Scott, eso ya caerá en las manos de alguien más. Se ve que Scott Cawthon es un tipo fiel a sus convicciones y a la vez reservado. No daba muchas entrevistas y se preocupaba por lo suyo. Ser cancelado fue suficiente para decidir emprender el retiro y alejarse. ¿Fue lo correcto? Tal vez para él y su familia lo fue. De tener la misma actitud que una celebridad engreída vende proteína falsa, seguramente hubiera hecho que la controversia se hiciera más grande, generando una guerra entre sectores y desencadenando una discusión sin fin por ver quién tiene la razón. Aquí es donde entra esa eterna discusión. ¿Debemos separar la obra del autor cuando suceden estas cosas? ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó el video, dale manita arriba y no dejes de comentar. Suscríbete y quédate en Tierra Gamer.